Aunque ahora Cristian Nodal demuestra tener una relación cercana con sus padres, no siempre fue así, pues en una reciente entrevista reveló que quien se hacía cargo de él y de sus hermanos era su abuela debido a las ocupaciones de sus padres, situación que lo llevó a tener pensamientos fatales e incluso a tentar contra su vida. El cantante de Regional Mexicano apareció en la portada de la revista Rolling Stone, donde además de hablar de su éxito y los premios que ha recibido, habló de lo difícil que fue su infancia. El cantante afirma que la razón por la que él se empezó a involucrar en el mundo de la música fue porque encontró una forma de refugiarse de su realidad, ya que su papá siempre estaba trabajando y su mamá sufría epilepsia. Dicha situación lo llevó a pensar en lanzarse de un segundo piso. No había papá, no había mamá, mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó. Cristian, chamaco pendejo, dijo el cantante, quien una vez que se mudó a Estados Unidos vivió momentos de angustia. Fue muy duro llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando, comentó el cantante en la publicación, a la cual también reveló que le gustan los trajes de charro, que suelen utilizarse en la música regional, pero también otras cosas.